Entonces, lo bueno de Bachelet es que ella apoya a los pobres, a las mujeres, porque tiene mucha razón en muchas cosas. Que las mujeres de verdad no pueden ir a trabajar porque tienen eso. Eso es lo que dice Bachelet y yo creo que tiene mucha razón. También tiene razón de que los pobres deberían estar con más trabajo, deberíamos darle trabajo. Esto lo dicen la mayoría de los candidatos, la mayoría. También podemos ver que todos los candidatos han tratado de hacer todo, todos lo saben. Pero lo que no han tratado de hacer es cumplir su palabra. Yo diría que debería ser una ley de que si no cumplen su palabra, lo sacan de la presidencia y ponen a otro. Y eso yo creo que podría ser bueno para que cumplan sus palabras. Y de Piñera. Y de Piñera. Lo que también digo que deberían, que yo vi las noticias y que Piñera no quiere vender sus empresas. Pero si él dice que va a vender su empresa, lo tiene que hacer. También podemos ver que Piñera pone muchas cosas y que todos dicen que no va a cumplir su palabra. Pero nadie sabe y no podemos saber. Tal vez cuando Chico fue interesado en la plata, pero ¿quién sabe ahora? Podemos hacer que todo Chile sea mejor si podemos que todos voten por quien creen. Que no obligar, sino que las personas creen en sí. Y hacer que todos cumplan su palabra. Hay algo que a todos los candidatos se les ha olvidado. Que es que si ellos son presidentes no van a ser los únicos. Sino que todo Chile y todos los ciudadanos de Chile son presidentes. Cada persona es presidente de su terreno. Y ahora, esto es la primera de lo que uno puede ver en esta tierra que es Chile. ¡Bravo! ¡Ya! Los candidatos socialistas, socialdemócratas, se ubican más bien en una posición de centro. Y si me apura, de centro derecha. El mundo, el espectro político mundial, desde la hecatombe del muro de Berlín, se ha corrido hacia la derecha, eso es indudable. Y las derechas, sobre todo las chilenas, han pasado a ser extremas derechas. ¿En este fin de siglo no existe alternativa socialista? En este fin de siglo una alternativa propiamente socialista no existe. Simplemente no existe. Lo que existe, evidentemente, para, desde mi punto de vista, surgirá una nueva, nuevas fuerzas políticas con el título de izquierda. Pero las viejas fuerzas políticas, para mí están en vía de la democracia cristiana, en vía de extinción. En la democracia cristiana, en Italia se pulverizó. En Alemania viene a experimentar una tremenda derrota. En Venezuela, donde también la democracia cristiana tuvo una gran fuerza política, desapareció. Queda solo, solo hay un importante partido demócrata cristiano en Chile. Por las condiciones específicas de Chile, por la dictadura, por Pinochet, todo eso explica en parte el que la democracia cristiana se haya mantenido en Chile como una fuerza política importante. Pero a nivel mundial también está en plena decadencia. Y la iglesia ya tampoco apoya a los partidos demócratas cristianos. Una escultura bastante valorada, ya que tiene dos luces, que yo lo encuentro bastante, su buen lugar, y hay una piedra. Entonces, veamos lo que dice es... en su gozo. Homenaje a la materia. Ahora haremos una entrevista con Deli Zapata sobre esto que tiene que ver con todo. Usted, señorita Deli Zapata, ¿cómo encuentra esta estupidez de obra? ¿Qué querés que te diga? Maravilloso. A mí me ha sorprendido. Nunca había visto algo, una rica así, de esa forma. O sea, ¿qué querés que te diga? Me ha sorprendido. Único en esta tierra. Maravilloso. ¿Y cómo encuentra su representación, ya que es un homenaje a la materia? Sí, qué bueno que pusieron una roca, porque a la hora que me ponen a mí. Aquí vemos una obra. Pero veamos lo interno de la obra. Es, no tiene título. Pero, ¿cómo le podría poner título a esta porquería? Obviamente. Ahora volveremos con la entrevista de nuestra querida profesora. Ya. ¿Qué cree usted sobre esta no maravilla obra de arte? Excelente. O sea, me ha fascinado porque nunca había visto, comparado con esa materia que me presentaste, eso lo encuentro fabuloso. Nunca lo había visto. Yo que he recorrido muchos países, jamás había visto eso en el mundo. Por eso creo que acá estamos privilegiados con estas obras. O sea, hello. Maravillada, maravillada. Gracias. Muy bien, gracias, profesora Delis.